¡Suscríbete! Bueno, lo primero que vamos a hablar es de la historia de la empresa Kansa, para orientarnos un poquillo. Kansa es el acrónimo de la compañía arrendataria del monopolio de petróleos Sociedad Anónima, que fue fundada en 1927. La fundación de Kansa, retomando al año 1927, fruto de la aprobación de ley del monopolio de petróleos, siendo fundada con el objetivo de crear una empresa que administrase la concesión del monopolio estatal de petróleos. Según el Real Decreto de Ley del 28 de junio de 1927, promovido por el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, durante la dictadura del Primo de Rivera, se constituiría como una empresa mixta como participación minoritaria del Estado. En 1947 se renovó el acuerdo y en 1977 el Estado asumió el 50% del control accionariado. Antecedentes. Ya en 1917 Sánchez de Toca publicó un ensayo titulado El petróleo como artículo de necesidad para nuestra economía nacional, en el que advertía de los peligros de las tendencias monopolistas de las grandes compañías petroleras que operaban entonces en España. Royal Dutsel, del capital inglés y holandés y Stardom, hoy de capital estadounidense, encontraron en el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera un enemigo muy estil que acabó expropiando sus instalaciones. En 1925, José Calvo Sotelo fue nombrado ministro de Hacienda y, bien consciente de la centralidad del problema energético, empezó a crear los fundamentos del futuro monopolio. Es interesante transcribir lo que Sotelo transmitió al rey Alfonso XIII. Aquellos países que hasta ahora no han podido alumbrar petróleo ni destilar carburantes propios en cantidad y calidad suficientes, pundan por fortalecerse. Frente a las empresas privadas, constituyendo o controlando sociedades en el Estado, se reserva parte mayoritaria de acciones. Conducta esta seguida principalmente por dos grandes potencias europeas, cuyo tesoro dispone así de una cartera industrial petrolífera. Sotelo se refería claramente a Francia. Total participaba en el Estado francés y en Alemania, consorcio químico I.G. Farmen, al que pertenecía Leuna Wecker. También apuntaba que, en materia de petróleos, vivimos un régimen de monopolios producidos a favor de pocas, muy pocas entidades privadas, cuya confabulación podría ocasionar riesgos gravísimos al consumidor y al mismo Estado potentes para desbaratarla. El flamante ministro dejaba así de claro la intención de cerrar la puerta a los colosos angloamericanos y crear una alternativa española al monopolio de las futuras siete hermanas. El 28 de junio de 1927 sale el Real Decreto que publica el Consorcio Público de la Gestión del Monopolio Creado, que sería adjudicado por la Administración del Estado. Esta adjudicación recae en cuatro grandes bancos. El Banco de Vizcaya, el Banco de Hispanoamérica, Banesto y el Banco de Urquijo, manteniendo la totalidad del capital en manos españolas y reservando al Estado un mínimo del 30%. Un desafío pagado caro. Shell y Statoil no se lo tomaron muy bien. Ambas se repartieron entonces el 80% del mercado mundial de petróleo, lo que produjo que se iniciara y mantuviera una campaña diplomacia contra el gobierno español junto a un boicot en la venta de crudo a España. La recién nacida URSS era el único Estado que estaba a la margen de dichos actos, con lo que España negoció la adquisición de petróleo soviético. Las injerencias extranjeras alcanzaron un gran peso en la opinión pública. Se llegó a decir que la fundación de Cansa respondía a una maniobra del primo de Rivera y de sus ministros, cuyo fin era el enriquecerse. Llegó a hacerse popular la frase Cansa como acaparan millones primo Sotelo y Anido. La frase hacía referencia a Miguel Primo de Rivera, José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, y Severiano Martínez Anido, ministro de Orden Público. Finalmente, proceso de desestabilización impulsado por Estados Unidos acabó desrocando a la dictadura de Primo de Rivera. En 1941, Europa estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial. El 30 de septiembre del mismo año nació el Instituto Nacional de Industria, INI, para impulsar y financiar las industrias españolas. En este contexto, Cansa realizó un sondeo en Cantabria, lo que marcó un hito en cuanto a explotación en la península ibérica. Al año siguiente, en 1942, se transfirió la función del monopolio del INI y se agrupaban las participaciones del Estado en empresas dedicadas a los hidrocarburos. En noviembre de ese mismo año, se crea la empresa nacional Calvo Sotelo ENCASO, constituida como SA, que iniciaba sus actividades en Puerto Llano y Levante, y se encargaba del montaje de la refinería de Cartagena. Primeros 20 años. En 1994, se construye el primer centro de investigación, ubicado en Madrid y asociado a ENCASO, con la intención de que España no dependiera del exterior en materia de suministros y tecnología. En esa época, el centro de investigación desarrolla proyectos vinculados con la destilación de pizarras y fabricación de fertilizantes. En los años siguientes, evolucionó hacia la optimización de procesos a partir de aceites de pizarra producidos por Puerto Llano. El centro experimenta notables aplicaciones y es equipado con la nueva estación de ensayo para lubricantes y carburos y una refinería experimental. Progresivamente, sus actividades se van diversificando, particularmente hacia la petroquímica. Mientras tanto, la guerra en Europa ha terminado en 1947. Es un año importante para la industria petrolera española. Transcurrido los 20 años de duración del contrato entre el Estado y CANSA, el monopolio de petróleo y reorganización por la ley 17 de junio de 1947. Bueno, esto ha sido un poco la historia de CANSA. Ahora vamos a hablar del camión que viene en este pastículo, que es un camión de CANSA, Pegaso 1231T, que tiene unas dimensiones de paso de distancia entre ejes de 3.500 milímetros, vía anterior en el suelo de 2.034 milímetros, vía posterior de 1.842 milímetros, longitud total serían 5.835 milímetros, ancho manso en modelo de vehículo serían 2.500 milímetros y altura máxima 2.819 milímetros. Vamos a hablar del motor de esta bestia. El ciclo era un diésel de 4 tiempos, sistema de inyección directa, número de cilindros 6 en línea, diámetro y carrera serían 130 por 150 milímetros, cilindrada total serían 11.945 centímetros cúbicos, potencia máxima 310 caballos a 2.100 revoluciones por minuto, par máximo serían 120 miligramos a 1.300 revoluciones por minuto, consumo específico serían 156 gramos por caballo a la hora y capacidad de aceite en el motor 32 litros. Bueno, espero que os haya gustado. Darle a like y comentar, que os responderé en cuanto lo vea. Si estáis suscritos al canal, no olvidéis darle a la campana para que os salte un aviso cada vez que suba un vídeo. Si tenéis Facebook, podéis seguirme en Diorama y Maqueta Villaguerra. Si tenéis Instagram, en Diorama y Maqueta Villaguerra. Luego, si queréis comprar alguna camiseta o niki del canal, podéis poner en la tostadora Tienda Quecas. Luego, también podéis seguir mi canal secundario donde hago tutoriales en plan del todo un poco, John Guerra. Y si queréis un poco de cultura general, os recomiendo este canal, Casions Totalus, que todo esto os pondré abajo en la descripción.